Ana Laura, ella es nutricionista, es saludista, doctora e investigadora en salud pública de la Escuela Nacional de Salud Pública de la FIOPRUS de Brasil y Ana Laura va a hablar sobre uno de los capítulos en los que ella traductora en el libro en el título de la presentación de la pandemia global y el contexto de las políticas públicas en Brasil así que Ana Laura, adelante, gracias Hola, buenas tardes, muchas gracias, un poco de oportunidad que me partí pero sobre todo de aprender con ustedes, entonces muchas gracias por eso yo ya pido perdón por mi español, voy a intentar hablar mi mejor español bueno, entonces el objetivo es reflexionar sobre el concepto de sindemia pero analizando, reflexionando sobre las políticas públicas en Brasil para el enfrentamiento de la sindemia con respecto a la obesidad, desnutrición en los cambios climáticos bueno, ya fue hablado acá en el otro panel sobre el contexto de sindemia global que ha sido publicado por un grupo, un equipo de investigadores asociados de Lancet que ha, bueno, al respecto de la sinergia de las pandemias que coexisten en el mismo espacio y tiempo con efectos ampliados sobre los niveles de salud de la población desde los efectos clínicos pero también de los efectos sociales bueno, estos son factores que interactúan entre sí y comparten factores que son fundamentales entre estos entonces estamos hablando de la desnutrición, obesidad, cambios climáticos pero otros elementos que nosotros, por ejemplo, en el libro consideramos también la pandemia de COVID-19 entonces, una pregunta, ¿cómo surgen las sindemias? aunque los aspectos del carácter biológicos y poblacional estén siempre presentes las sindemias se desarrollan predominantemente como resultado de factores sí políticos económicos y sobre todo sociales es de esto que nosotros estamos hablando entonces, que afectan las condiciones de vida de las personas pero también las someten a activaciones materiales y nutricionales desencadenan situaciones de violencia y estrés y también, claro, a grupos lamentablemente, sí, esto afecta a las personas de manera desproporcionadamente diferente entonces, ya hablé que nosotros utilizamos estos conceptos a lo largo de todo el libro que habla sobre la situación de la emergencia climática la inseguridad alimentaria en nueve países entonces, yo voy a hablar específicamente un poquito de Brasil bueno, eso es que nosotros escuchamos durante el gobierno de Bolsonaro entonces, eso es para no olvidar que no, no estamos en el mismo barco entonces, cómo hacer frente a la pandemia global es un largo camino por percorrer yo voy a traer algunos ejemplos de que nosotros brasileños estamos desarrollando allá bueno, entonces, todas las políticas públicas tienen que ver con un contexto con un escenario que yo creo que no es muy diferente como ya fue hablado acá el escenario alimentario, nutricional y epidemiológico que son de una inseguridad alimentaria creciente obesidad creciente la enfermedad crónica, no transmisible también desnutrición y deficiencia de micronutrientes para esto la necesidad de fortalecer las políticas públicas de salud las políticas públicas estructurantes que hay cambios de gobierno pero las políticas continúan entonces, para eso nosotros necesitamos de políticas de salud pero también de políticas intersectoriales para abordar los determinantes de la salud entonces, yo voy a hablar de un ejemplo que es del Programa Nacional de Alimentación Escolar que es uno de los más antiguos de Brasil que sigue los lineamientos de la educación alimentaria y nutricional de la universidad de la atención de la participación social porque nosotros tenemos los consejos de alimentación escolar con la participación de la sociedad civil y de la seguridad alimentaria y nutricional entonces, todo en Brasil es gigantesco entonces, nosotros estamos hablando de un programa que tiene al alcance alrededor de 40 millones de niños en el país todos los que son de la red de educación básica tienen el derecho al programa de alimentación escolar pero, aquí lo que me gusta mucho hablar es que 30% del presupuesto del programa tiene que ser utilizado con la agricultura familiar entonces, esto es un componente que tiene que ver con el concepto el concepto de sindemia porque es muy importante para afrontar la inseguridad alimentaria en el país entonces, el programa también sigue los lineamientos de las guías alimentarias del país que yo voy a presentar un poquito más según la distribución la alimentación escolar sigue la distribución también utilizando la clasificación nueva según el nivel de procesamiento de los alimentos o sea, nosotros tenemos como decir que por lo menos 40 millones de niños reciben una alimentación saludable en las escuelas entonces, estas son las guías alimentarias del Brasil que para nosotros es un honor porque son guías que han sido conocidas alrededor del mundo que tienen como objetivo orientar e informar a la población según una alimentación sana y adecuada eso sigue los conceptos, claro, también de la educación alimentaria y nutricional pero utiliza un consejo amplio de salud que no es solamente claro nosotros estamos hablando de derechos a alimentación nosotros estamos hablando de respecto a la cultura alimentaria esto que son las guías alimentarias del Brasil nosotros tenemos uno para la población y otro para los niños mejores de dos años ellas son hechas para los usuarios del sistema de salud para las personas, para la población claro que son muy utilizadas por los profesionales pero es para informar a las personas hechas para las personas y se utilizan la clasificación nueva que es según el nivel de procesamiento de los alimentos pero a mi me encanta, ahora voy a hablar un poquito más de las políticas de salud que tienen que ver con la seguridad alimentaria y nutricional de la población que son maneras de enfrentamiento a la cindeña pero a mi me encanta hablar que es de donde mi tema de investigación que es donde las políticas donde vive la gente entonces yo voy a hablar de la estrategia de salud de la familia que se desarrolla en la atención primaria de salud por las unidades básicas de salud entonces la énfasis en la atención primaria como un nivel estratégico es porque es la política que tiene mayor capilaridad en nuestro país también porque es donde se tiene más proximidad de las personas, de las familias y de lo modo como viven entonces creemos que en esos espacios son estratégicos para el desarrollo de las políticas de salud que consideran sobre todo como las personas viven esto no es poca cosa no más entonces yo tengo el ejemplo de la matriz para los cuidados en la atención, alimentación y nutrición en la atención primaria que trae un conjunto pensado de posibilidades de cuidado desde los ciclos de vida hasta mismo para las poblaciones específicas como cuidar cuidar de la población en situación de calle como cuidar las personas que son privadas de liberdade entonces esto es una matriz que trabaja los conceptos de alimentación y nutrición que se desarrollan en la atención primaria de salud y también trabaja con el alcance de las prácticas y sus características entonces nosotros estamos hablando de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento reducción de daños, rehabilitación eso es un concepto ampliado de salud y que tiene su relación y que tiene su relación claro con la sendemia global pero desde el territorio pero desde donde las personas viven otro punto que está bajo el concepto de sendemia que es la obesidad entonces nosotros ya percebimos que todo lo que nosotros estamos haciendo y que no está funcionando es porque hay alguna cosa que no... entonces es necesario abordar la obesidad por un contexto mucho más amplio entonces es fundamental repensar radicalmente como ya hablamos en el otro painel la forma en que comemos la forma en que vivimos y consumimos y nos movemos claro, esto es importante para países como Brasil pero creo que para la mayoría de los países de América Latina que los países deben ser protegidos de las prácticas de explotación y predatorias por parte de las empresas de alimentos y bebidas sin esto fica muy difícil hacer cualquier discusión entonces ¿por qué estamos hablando de eso? porque en Brasil la obesidad como ya fue presentado yo creo que es casi el mismo porcentaje que 60,3% de las personas están con exceso de peso y 26% de la población con obesidad pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en la elaboración de las políticas es que la lucha es contra la obesidad o contra la persona con obesidad esta es la énfasis que nosotros trabajamos en las políticas en Brasil esta es la diferencia no es para criminalizar el sujeto la persona a veces me he oído la palabra las personas pero nosotros tenemos que hablar del cuidado por eso que yo hablé hablé de la matriz porque en su nombre ya está matriz para el cuidado una más entonces nosotros estamos trabajando desde claro del abordaje individual como también abordaje colectivo y para eso el ministerio de salud ha desarrollado muchos materiales para apoyar el trabajo de los profesionales pero con esta concepción ampliada de salud pero con esta concepción de respeto a las personas nosotros también estamos tenemos la oferta de cualificación profesional para los profesionales sobre todo aquellos que están en la atención primaria de salud si nosotros creemos que la atención primaria de salud es un espacio estratégico tenemos también que cambiar o apoyar los profesionales para que de alguna manera puedan poner en práctica estas políticas con conceptos más ampliados de salud no más pero en otro lado si nosotros estamos hablando de hambre de obesidad nosotros también tenemos una situación del hambre en Brasil que ha quedado de una manera terrible y claro nosotros no podemos olvidar que el hambre en Brasil y como en muchos otros países tiene género tiene raza y clase social entonces afecta mucho más a las mujeres a las mujeres del campo a los hogares en Brasil por personas negras o pardas en lugares con regularidad baja y sobre todo en los desempleados y los agricultores familiares esta es la situación de hambre en Brasil y para eso entonces con la mirada para la desnutrición yo hablé de la mirada por la atención primaria en salud para la obesidad entonces esta un énfasis ahora para en relación a desnutrición la atención primaria en salud nosotros yo y Juliana trabajamos junto al Ministro de Salud para el desarrollo del manual para la identificación de hogares y para la organización de la red entonces nosotros estamos hablando de un instrumento una herramienta para detección del riesgo de inseguridad alimentaria en los hogares porque nosotros tenemos que conocer para poder cuidar esto es lo que es la atención primaria en salud entonces esto es una manera de hacer triaje para que nosotros para que las personas que están en situación de inseguridad alimentaria sean conocidas y que sean que se pueda cuidar entonces esto es una posibilidad una herramienta para hacer esto uno más pero no hay como solamente hacer la identificación porque después que nosotros hacemos la identificación tenemos que pensar y hacer un flujo de acción y de posibilidad de cuidado es que en general claro cuando hablamos de inseguridad alimentaria no es posible solamente en el sector de salud pero es una cuestión que involucra otros sectores y para esto que esto material apoya a los profesionales al desarrollo de flujos de acción dentro de salud pero también con los otros sectores bueno ya estoy cerrando para enfrentar la pandemia global nosotros necesitamos un esfuerzo integrado yo creo que es casi un llamado para los gobiernos en la perspectiva de políticas públicas estructurantes porque nosotros queremos son políticas públicas estructurantes que no se no se cerra cuando cambia el gobierno porque nosotros estamos hablando como en Brasil son derechos no es favor no es son derechos derecho a la salud derecho a la alimentación derecho a una vida digna por eso esto llamado para enfoques claros también inclusivos que consideren la múltiple carga las múltiples causas de dimensiones de la enfermedad eso todo no hay como si nosotros no no trabajamos en la disminución de las desigualdades entonces estrategias que inviertan recursos y esfuerzos para fortalecer las políticas públicas es para eso que nosotros trabajamos y que compreendan los procesos de determinación socioambiental de la salud pero claro que promuevan la autonomía y el empoderamiento de sus individuos y grupos para que todos tengan derecho a condiciones de vida salud y trabajo muchas gracias